hola bueno entonces nos es continuando con con la con las pruebas de los correos ya creados hemos creado a edison arroba mail punto de extra punto com y al amigo kevin mail arroba mail de extra punto com ahora el adquiero objetivo es que entre ellos dos entre todos estos tres se envíen correos y obviamente tienen que llegar a cada uno de ellos aquí por ejemplo edi ha enviado unos correos vamos a ver un poco lento enviado los correos pero nunca ha llegado sí entonces qué vamos a hacer vamos a salirnos acá vamos a cerrar esta pestaña abandonar página éste igual y vamos a sacar nos vamos aquí a acentos entonces igual borramos y nos lo vea uno lo veamos normal con nuestro usuario y cuenta ahora no vamos a lograr en la cuenta o no vamos a lograr dentro de cimbra y con amor como lo hacemos su espacio-cimbra de esta cimbra de esta cimbra algunos comandos podemos ver vamos a vamos a ver cómo está el control control vamos a ver vamos a ver cómo sigue vamos a ver cómo sigue z m control control status status vamos a ver vamos a ver cómo está porque no están llegando los correos entre ellos es un poco demorado hacer lo malo esto es un poco demorado hacer lo malo esto es que tiene varias varias varios servicios corriendo ahí viene amavis son los servicios que está corriendo antispam está corriendo vamos a ver blogger mailbox está corriendo repete a la esencia a la esencia no 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 Se demora un poco Aquí no es el comando que yo uso Parece que no está El de acá Está verificando que todos los servicios están corriendo Hasta el momento está indicándome que todo está bien Pero el asunto es que no están llegando los correos entre ellos Hay que reiniciar entonces No, 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 no Acá voy a pausar nuestro video mientras que Mientras que está haciendo la revisión Bien, entonces estamos comprobando que todo está bien y está corriendo No me ha marcado ningún error Tiempo, 180 segundos ha tardado Pero aún así nos siguen llegando los correos Entonces vamos a escribir este comando de aquí Este de acá Este Yo ya lo escribí, aquí está Esto también va a demorar un poquito Escribimos y le damos enter Voy a pausar el video un ratito Bien, regresamos Bueno Ingrasamos Sí, ingresamos a Simbra Mail O sea, Mail es el nombre de host De mi host Y aplicamos este comando aquí Este de acá Que dice SMP P, Pro, MSF Y todo lo demás Native Después de haber hecho eso Espero que no salga ningún error Si sale Lo vuelven a hacer Hasta que quede así Y Aplican el segundo comando De acá ¿Dónde estás? El segundo comando es El de aquí ZMM Tag TL Restart Rest Este va a demorar Un buen rato Pero al final Si va a funcionar Tiene sus bemoles Si usted Si te gusta Si te vas a buscar Un tutorial En el En el internet Y así De repente Hasta cierta parte Lo puedes ubicar Pero esto De acá Esto de aquí Estas comprobaciones En caso de errores Cómo Cómo solucionarlos Te vas a demorar Un buen rato A veces no están Incluidos Dentro de los tutoriales Están a la mitad Y esto lo he solucionado Así De esta manera Incluso 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 Restart No está De la lista De comandos Que encontré Aquí ZMM Tag ZMM Z M Tag Start Pero falta Restart No está Aquí vamos a ponerle Restart Rerating Está volviendo A escribir Los archivos De configuración Es lo que está haciendo Según lo que traduce Eso Y por momento No vamos a abrir Por momento SIMBRA No vamos a abrir Por momento Ninguna Cuenta creada En SIMBRA Vamos a esperar A que termine Con este comando Ingresas a SIMBRA Y te vas a dir así SIMBRA Y no Y ya cambia el nombre Ya no es RUT Sino SIMBRA Arroba Arroba Y el nombre El host Mail En este caso Lista de ayuda General Listar La ayuda Para gestionar Las cuentas Consola Interactiva Ver Ayuda De cuentas Salir De Consola Interactiva Cuentas Obtener El listado De todas Las cuentas Ajá Eso está Bueno Vamos a ver Obtener Información De una sola cuenta Cuenta de dominio Específico Detalles de cuentas De un dominio Específico Detalles de cuentas De un dominio Específico Con Crear una cuenta Con Cos Default Específico Ejemplo Ejemplo Gerente ZMPRO GC Gerente Una cuenta Con Detalle Modificar O sin De una Cuenta Cambiar Una Cuenta Borrar Una Cuenta Nos Loggeamos Con Root Creamos Nuestro Editorio Descripts Entramos Al Directorio Cdeo Descripts Primero Creamos Un archivo Con La Lista Y Sus Repetidos Primero Solite Ex vamos, bueno aquí voy a pausarlo otra vez porque el es así de lento o se toma el tiempo, digamos bien, seguimos y ahora hemos aplicado este otro comando este de aquí ctml tactl restart y este es el resultado que ha arrojado el de acá en esta parte de aquí rewrite ha estado reescribiendo las configuraciones y ahora vamos a probar vamos a ver que tal nos fue ahora vamos a ver acá 120 de ahí está como ya le hemos ya hemos ingresado anteriormente vamos a volver a hacerlo mientras que ingresa como ya está entrando cargando así que demora vamos a ver vamos a ver Bien. Hay tres cuentas creadas, dominio es uno, clase de servicio, dos, aquí está cargando los servicios otra vez. Vamos a esperar. Oh, algunos servicios están fallados. Entonces vamos a reiniciar, no queda otra. A ver. He conseguido reiniciar los servicios. A ver, a ver. Vamos a ver. Lo escribí. Voy a reiniciarlo. Vamos a apagarlo. Salimos de aquí. Exit. Power off. Power off. Emos. Lo escribí. Vamos a ver. Está lenta Este es en todo Ya tiene muchos servicios cargados Vamos Se está apagando Pero esta vez voy a ponerle un Un procesador más Vamos a ver si va un poco más rápido Vamos a ver si va un poco más rápido vamos a pausar bueno, aquí he reiniciado CentOS, pero esta vez he ido aquí y le he agregado le he agregado otro procesador o sea, son dos, para que vaya un poco más rápido y al parecer va un poco más rápido ya me he bloqueado con mi usuario y password, ya estoy ahorita en el superusuario y le vamos a entrar a simb ya estoy ahí vamos a ver el sistema control status vamos a ver que cosa hay está corriendo está corriendo está levantando vamos a esperar un rato un poquito más están corriendo vamos a esperar un poco más como no están ahí está ZM control de la versión el 8.6.0 es la versión que he instalado y y y el 6.0 el 8.0 a A ver, ese detalle me encuentra Status A ver, ese detalle me encuentra Y esperamos otro rato más Para que termine de cargar todos los servillos Y esperamos otro rato más Esperamos un poquito más No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hemos hecho como tres Tres veces hemos corrido el CZM contra status Y ahora sí, todos están corriendo Los servicios Vamos a ver aquí Y bueno, aquí está el resultado Me he logueado con el usuario administrador Normal, ¿no? Su IP, su número de puerto El CIMBRA admin He marcado acá, sí, le he puesto ver correo Y me ha abierto otra pestaña El de Eddie Hernández Y aquí está Y aquí está La bandeja de entrada Una bandeja de entrada Kevin El amigo El amigo Kevin Le ha escrito a él Hola, compañera, dice Y este otro de acá Hola, Jason Te escribe Kevin Y ahora vamos a ver A Kevin A Kevin A Kevin El correo Va a abrir otra pestaña Y aquí está Eddie Hernández Ve Es lo que le ha enviado Entonces Kevin Estamos viendo el El correo de Kevin Y este es El mensaje que le ha enviado Edison Aquí está Hola, amiguita Ellos son dos grandes amigos Desde Kevin Vamos a redactar un correo A ver Un correo Para Eddie Hernández Vamos a ver Para Eddie Escribo su nombre Y ya me sale Automáticamente Completo El En la cuenta de correo Y aquí le digo Saludos Por ejemplo Y Kevin le dice Hola ¿Cómo estás? Te extrañamos En El WhatsApp Saludos Y le envía el Corredito Y dice Corredo enviado Vamos a ver Ahí está Es lo que le ha enviado A correos enviados No está Hace poquito Son las 12 y 22 0 0, 22 horas Y aquí ya debe haberle llegado La bandeja de entrada Que Cerramos Marcamos Edison Ver Corredo Ahí está La Y Eddie Esta es Enviados Edil enviado Un correo Hola amiguito Y Kevin Le envía otro correo Enviados Enviados Kevin Fernández Bandeja de entrada Los 12 Lo quedan en el mismo Vamos a cerrar uno de ellos Vamos a ir aquí Ver correo Saludos Y enviados Y aquí el correo que le acaba de enviar Kevin A el amigo Fernández Acá Hola ¿Cómo está? Hola ¿Cómo estás? Te extrañamos en el WhatsApp Saludos De Kevin Para Edi Hernández Ahora cerramos Y vamos a ir Donde Edi Hernández Edi Hernández Vamos a ver Correo Bandeja de entrada Vamos a Voy a Voy a Voy a Voy a Redactar Una carta Para el amigo Kevin 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 Vamos a Ahorita Aparece su nombre Kevin Fernández Y aquí Invita siempre A Kevin Gracias Por Tu Saludo Y se le enviamos Enviar Vamos a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el enviado, invitación, acá está. Esto es lo que le ha enviado este Edi Hernández, ahora que venga. Lo que le ha enviado. Vamos a ver el enviado, y salimos de aquí, para que entre el otro correo. Estamos en Edi Hernández, ahora vamos a entrar a Kevin. Bueno, y como podrás ver, ya están llegando los correos. Vamos a iniciar sesión con quien era. Con Kevin, vamos a ver. Kevin, número de usuario, arroba. Vamos a ver. Ve, esta es la que le ha enviado. A ver. Este es la que le ha enviado sesión. Este es la que le ha enviado sesión. Edi'son, arroba. Edi'son, arroba. Edi'son.com y su cuenta es ebison123 vamos a cambiar de contraseña vamos a ponerse ebison123 ebison123 vamos a aceptar ebison123 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 ok listo listo La invitación es lo que he escrito La invitación es lo que he presentado Y bueno, ese es todo lo que ya está Ya está listo ya Simbra, ya está listo ya Instalación y configuración Una mirada aquí rápida de lo que se puede hacer Preferencias y más cosas Entonces con esto Servido amigo Amigo Edison Saludos por allá a todos Chao